Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo del canal y en este caso de Black Ops 6 Tranquilos que no me olvido de Dying Light 2, pero que llevo un vicio increíble a Black Ops 6 Y entre que estaba constipado y todo, pues no he podido hacer vídeos Pero bueno, ya volvemos, ya volvemos, no os preocupéis, tengo vídeos, muchos vídeos preparados de los dos juegos Y de mucho más, así que nada, no me voy a enrollar en este vídeo como habréis leído en el título Y que seguro que es para lo que venís, os voy a enseñar rápidamente sin enrollarme mucho A cómo matar a ese tentáculo que toca tanto las pelotingas en el mapa de Terminus de los zombies de Black Ops 6 Sí, cada vez que cogemos la barca o nos ponemos a nadar, sale un tentáculo que suelta una nube verde Y que no nos permite, pues, estar tranquilamente por el mar, aunque tampoco se utilice mucho el mar Pero bueno, cuando nos queremos mover o queremos hacer cosas, muchas veces molesta este tentáculo Y seguro que a muchos de vosotros os ha pasado por la cabeza en cómo podríamos, se podrá matar a este tentáculo de alguna manera Pues bien, no he visto mucho vídeo de esto subido, de hecho no he visto ninguno y es bastante sencillo Así que aquí os traigo a cómo matar a este tentaculito durante 6-7 rondas, ¿vale? Ahora le explico, este proceso que os voy a enseñar lo vais a tener que hacer cada 6-7 rondas O cada vez que necesitéis estar en el mar y, pues bueno, no queráis que esté el tentáculo ¿Por qué digo esto? Porque lo que os voy a enseñar mantiene muerto al tentáculo durante 6 o 7 rondas Luego vuelve a aparecer y diréis, ¿qué me estás contando? Pues bueno, seguro que lo habréis visto cuando jugáis el mapa de Terminus Y esto no tiene una ubicación exacta porque va a ir moviéndose Y ahora explico el qué, en Terminus lo único que vais a tener que hacer es ir al exterior A donde están las islitas, donde está el mar y donde os podéis mover con la barca abiertamente Pues bien, en este mar de islas vais a tener que buscar una isla que sea de las que no se pueda andar por ellas Así que descentraros en el barco, descentraros en las islas que podemos andar por dentro Tenéis que buscar una de las islas que son rocas, en concreto la que tiene verrugas amarillas Esta que yo enseño en la partida, la que estoy enseñando Bueno, a mí me tocó justo esta, pero puede cambiar En cada partida será una, ¿vale? Simplemente cogéis el barco, dais una vueltecita y buscáis la isla que tenga las verrugas amarillas Pues bien, buscamos esa isla y lo único que vamos a tener que hacer es petar dichas verrugas Revisar todo el alrededor de esta isla e ir petando todas y cada una de ellas, una a una Cada vez que repetemos una, va a salir estos bichos pesadísimos que salen Cada vez que petemos una, pues sale uno Lo matamos y seguimos y petamos la otra verruga y así hasta petar todas Durante el proceso, vais a ver que yo de fondo os lo voy enseñando Va a estar molestando bastante la nube Obviamente, esta nube del tentáculo va a estar bastante pesada Porque como estáis en la barca, estáis en el mar, no va a parar de salir Pero bueno, me fue perfecto para enseñaros el puro ejemplo de que cuando petéis la última verruga Y esto lo estaréis viendo ahora en pantalla La nube desaparece y no aparecerá durante bastantes rondas Ya vais a estar viendo en pantalla que justo peto la última Me está siguiendo la nube y puff, desaparece y se va y no molesta más Pues bien, es muy simple, es simplemente eso Petar todas las verrugas, vais a ver que cuando petéis la última La isla hará como, esa misma isla hará como un movimiento y sonará un sonidito De, bueno, como de que habéis hecho daño a la criatura, por así decirlo Y ya está, simplemente eso Si veis que han pasado 6 o 7 rondas y os vuelve a salir el tentáculo Quiere decir que ha vuelto a salir otra isla Sí, se respawnean las islas, ¿vale? Una vez matamos a la isla y matamos ese tentáculo y tenemos 6 o 7 rondas tranquilas Otra isla aleatoria, volverá a tener verrugas y tenemos que hacer el mismo proceso Volver a petar las verrugas para tener el mar tranquilito y que no estén ese tentáculo y esa nube molestando Así que, pues nada, es algo tonto pero que puede servir de mucho a mucha gente Ya sea para hacer el easter egg tranquilo cuando tienes que hackear las antenas y todo eso Pues bueno, puede servir para estar tranquilito por el mar si te tienes que mover Así que nada, gente, espero que os haya servido como digo Si es así que le deis un buen like, que os suscribáis y dejéis un comentario Y nada, nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Adiós!